Bueno, nosotros ya nos encontramos aquí precisamente en el Hotel Radinson, aquí en la pre-gala, listos para empezar ese gran evento, ese gran acontecimiento que estamos esperándolo ya, los 15 años de la Cámara de Comercio de Ontario, así que vamos a ver en el momento en que el señor Luis Rojas entrega la presidencia al señor y gran amigo Hugo Fuentes, así que nosotros empezamos ya nuestro programa desde aquí, desde el Hotel Radinson, así que no se mueva porque esto va para grande.